muy buenos amigos de gm7 vamos a jugar la ronda 2 de la copa delite contra el cristal palacio chicos vamos a ver que tal contra el cristal vamos a jugar contra caballet framini, venteke, todos esos jugadores bueno, jugamos en ese estadio vamos a ver, no hemos jugado contra el elite, vamos a jugar y bueno, empieza la ronda 2 de la copa delite vamos a ver, tenemos que clasificarnos chavales esta ronda la juega bale la juega gare, la juega carlos vela ojo la primera ocasión del partido primera ocasión del partido vamos a ver vela gol, 1-0 madre mía marca carlos vela 1-0 primera asistente de gare vela en este partido que buen pase de vela que buen pase de vela, primera ocasión del partido y el primer gol, 1-0 vamos a ver nos hemos puesto en cabeza de momento vamos a ver, todos que intentan marcar el segundo, vamos a jugar pelisier pelisier con vela, a jugar carlos vamos carlitos no me decepciones no me decepciones carlos y córner bueno vamos a ver saca a bail el córner, vamos a ver llega carlos vela, bien vela ahí, bien vela ahí, vamos a ver la juega carlos, la juega carlos la juega carlos vamos a ver llega aquí, cuidado aquí, cuidado aquí vamos a ver, cuidado aquí la juega ibrahimovic vamos ibra, la juega cristiano juega cr7, cr7 gol de cr7 marca el 2-0, marca cristiano ronaldo 2-0, muy bien ahí primera asistencia de ibrahimovic en este partido también dos asistencia, digamos ya bueno cada jugador uno cada jugador y luego el de ibrahimovic la juega a bail la juega a vela, Juan Carlos, la juega a carlos vámonos vámonos que hemos empezado bien este partidazo madre mía, marca vela 3-0 y segunda asistencia de ibrahimovic en este partido madre mía, madre mía y el pase de ibrahimovic segunda asistencia de ibrahimovic en este partido madre mía 3-0 3-0, madre mía se ha puesto en cabeza de momento chavales de momento en cabeza se ha puesto madre mía, Juan Vidal la juega a Cristiano Cristiano se cae a Cristiano, madre mía creo que así tenemos ahí vamos a llegar a Pelissier, Cristiano está en el suelo cuidado que no se me suene Cristiano eh, vamos a ver se le ha salido a Cristiano la juega a Versaco la juega a Cristiano juega a CR7 Uy, Ibai con Vela vamos a ver, llega a Versaco Versaco con Vela la juega a Vela y fue el juego de Vela bueno, es la ocasión que tiene el pase de Versaco vamos a ver 3-0, vamos ganando, madre mía ojo aquí, la juega a Cristiano la juega a Vela corre Vela corre Vela corre Vela fuera madre mía, vamos a bajar el 4-0 madre mía, que buen pase madre mía, el portero tiene que ser un poco malo aparte a mi eh vamos a ver salga el portero llega a ver, la juega a Vela madre mía, madre mía, otra ocasión otra ocasión, otra ocasión y otro gol 4-0 va a haber hat-trick hat-trick de Carlos Vela hat-trick de Carlos Vela, tercera asistencia de Vela en este partido y con este Vela hace un hat-trick, hat-trick de Gareth Vela, pero en asistencia también pero en asistencia, no en gol en asistencia y bueno, vamos a ver 4-0, ganamos madre mía vamos a jugar Cristiano la juega a Vela la juega a Carlos, madre mía madre mía, que facilita la tenemos con 5-0, madre mía, antes de irnos a descanso marca Vela, 5-0, vamos a marcar 4-0 y quiere Vela otro gol, madre mía madre mía, Vela y primera asistencia de Cristiano madre mía madre mía, chavales madre mía, chavales vamos a descanso, ganamos 5-0 madre mía, que paliza estamos pegándoles, eh que paliza con un gol de Cristiano y uno de Vela vamos a ver, empieza la segunda parte la juega a Vela la juega a Carlos Vela, se cae Vela madre mía, madre mía, hemos ganado con 5-0 ya le hemos ganado con 5-0 ahora hay que defender aquí la juega a Cristianito Ronaldo la juega a Vela vamos Carlos, vamos Carlitos ojo ojo a la ocasión, ojo a la ocasión madre mía, madre mía, madre mía marca Vela y 6-0, madre mía espero que, bueno, y Vela vaya por el segundo hat-trick bueno, siguiente, segunda asistencia de Cristiano en este partido bueno madre mía Vela la juega a Messi la juega a Lionel la juega a Carlos Vela la juega a Vela ojo que va a poner el hat-trick por 2 va a poner el hat-trick por 2 no juega y para el portero, se va a frenar el balón madre mía, que van a hacer para meter el 7-0 madre mía, con un 7-0 es que se lo llevan ya vamos a la juega a Pelissier la juega a Ibrahimovic Ibrahimovic con Vela, ojo ojo de pase y fuera hijo de Vela segundo el cambio de Cristal Palace vamos ahí, ojo del pase y del portero uy, Cristiano que tal va a llegar ahí vamos a jugar Arturo Vidal la juega a Vidal la juega a Vidal la juega a Gare Gare para el portero madre mía, voy a pedir el pase a Vela madre mía meto 70 ya, eh ojo, madre mía no se que ha pasado hoy, pero bueno vamos a jugar Versaco Versaco con Cristiano la juega a Carlos Vela Vela se cae Vela ahí al suelo la juega a Lionel Messi la juega a Cristianito juega a Cristianito, Cristianito 7-0 marca Cristiano Ronaldo 7-0 madre mía Cristiano madre mía Cristiano madre mía madre mía primera asistencia de Lionel Messi en este partido madre mía 7-0 segundo el cambio de Cristal Palace se le acaban los cables a Cristal Palace y se está llevando una buena paliza hoy una buena paliza que se está llevando a Cristal Palace la juega a Vela la sigue jugando Carlos Vela la sigue jugando se está cansando se está cansando aguanta Carlos aguanta Carlos aguanta ahí aguanta ahí aguanta ahí bien 8-0 madre mía hat-trick por 2 de Carlos Vela hat-trick por 2 de Carlos Vela madre mía ha aguantado ahí Carlos Vela como un verdadero campeón como un crack ha aguantado 8-0 madre mía esta es la mejor paliza que estoy pegando yo creo vamos a ver vamos a ver vamos a ver cuida aquí ojo puede intentar marcar el Cristal Palace como un juega Isla juega Cristianito Ronaldo juega Cristiano juega Vela ojo el pase ojo el pase no me digas que por el 9 vamos por el 9 vamos por el 9 y estamos en 9-0 madre mía marca Vela 9-0 bueno y ya cuarta asista y bueno tercera esa sería ya la tercera asista de Cristiano y bueno hat-trick de Cristiano Ronaldo en asistencia madre mía marca bueno en marca Carlos Vela 9-0 y Cristiano ya hace con este un hat-trick igual que Bale igual que Gale Bale y hace Cristiano hace Cristiano un hat-trick de asistencias vamos a añalar el árbitro 3 minutos con 3 minutos ya el Cristal Palace ya eliminado ya cae el Cristal Palace porque es que madre mía es que me da tiempo me da tiempo hasta reventarla por a meterle su ultimo golla eh vamos a ver bueno yo creo que no porque ahí final de partido eliminados de Cristal Palace cae la ronda 2 no se os clasifica la siguiente ronda ganamos con 9-0 madre mía la mayor paliza que les hemos dado al Cristal Palace aunque es un equipo bueno pero bueno y bueno Vela hoy el mejor de partidos se ha jugado Vela como un verdadero campeón ha marcado bueno ha hecho Vela ha marcado creo que 7 goles y 2 de Cristiano Ronaldo Cristiano que casi iba por el hat-trick y bueno el Real Madrid cae para eso debe ser clasificado se ha jugado contra la Real Sociedad bueno y bueno pues quitamos esto y vamos al final ya bueno chicos siguiente partido se va a jugar contra el Sevilla y vamos a jugar ya bueno amigos si os ha gustado el episodio 93 dadle like suscribiros para más y nos vemos en el siguiente episodio adiós ss ss's sssss ssсs